Aquí ya estamos con uno de los artistas que forman este espacio y que entiendo que eres fotógrafo, ¿cómo te llamas? Moncho es mi nombre. Moncho. Y Moncho emigró también, como toca ahora en nuestras épocas. Sí, es una larga historia. En el mundo de los migrantes, ¿verdad? Una larga historia. Soy de Argentina, pero luego viví en Guanajuato, donde conocía a Daniel. Y en la época que se empezó a formar este espacio, empecé a vivir y a trabajar con ellos. ¿Por qué decidieron venirse a México? La aventura. Era como una especie de aventura juvenil y por probar otras cosas y también por una cuestión de lazos de amistad, ¿no? De que algunas personas amigas estaban viniendo y se nos ocurrió probar y aquí estamos. Ha funcionado bien, pero igual son nómadas. Igual un día resulta que hay otro espacio y se van. Sí, ni siquiera pensamos mucho en eso todavía, sí. Estamos muy involucrados trabajando aquí. Bueno, ¿y a ti qué te toca realizar dentro de este espacio? Yo sé que todos están un poco en todo, aparte de que lo viven, pero digamos, ¿cuál sería una función de las que tú te tomas? Sí, participo en muchas de las actividades de limpiar, acomodar, coordinar.